El diagnóstico a tiempo Un diagnóstico a tiempo es primordial para atender enfermedades graves como el cáncer. Una de las instituciones más importantes en el estado es la Clínica de la Mujer, que ofrece distintos servicios a la población femenina de Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Así lo indica la doctora Rita Rodríguez, directora de esta clínica ubicada en el oriente de esta ciudad. El diagnóstico de la Mujer, directora de esta clínica ubicada en el oriente de esta ciudad. Y por último, invita a todas las mujeres a visitar las clínicas de la Mujer, Poniente y Oriente y hacer uso de estos servicios. El diagnóstico de la Mujer, directora de esta clínica ubicada en el oriente de esta clínica ubicada en el oriente de esta ciudad.